¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al Explicador. En la siguiente media hora vamos a platicar de varios temas. El primero lo escogí con mucho cuidado. Gracias a un esfuerzo de ciencia ciudadana que involucra a una nave espacial de la NASA, ha sido posible identificar al primer material que viene de afuera del Sistema Solar. Tenemos en la mano polvo de estrellas por primera vez. Las siguientes notas vamos a escogerlas al azar. Ah. Existe un serio problema de obesidad infantil y juvenil. En prácticamente todos los países del mundo. Parece que uno de los culpables es el uso de antibióticos indiscriminados. Otra notita más. Déjenme ver. Ahí está. En la actualidad usamos una gran cantidad de plásticos para toda clase de productos. Los plásticos son una verdadera maravilla. Han hecho nuestra vida mucho más fácil. Pero parece ser que en algunos casos los plásticos liberan compuestos que tienen un efecto negativo en nuestro sistema hormonal. Vamos a platicar de un caso identificado recientemente. Acompáñenme. En 1999, la sonda espacial Stardust... Ahora sí. En 1999, la sonda espacial Stardust, polvo de estrellas en inglés, pasó cerca de un cometa pequeño, el cometa Bild 2. Esto por sí mismo no es muy llamativo. Otros cometas habían sido visitados antes por otras ondas automáticas estadounidenses, japonesas, de la Unión Europea. Lo que hizo original el paso de esta sonda cerca de este cometa, es que llevaba una cajita pequeña con un material muy especial. Este material se llama aerogel. A simple vista, el aerogel parece un trozo de gelatina sin sabor. Es una esponja microscópica hecha con fibras de un material parecido al vidrio. Este material tiene varias características muy interesantes. Entre otras, puede detener a una partícula de polvo que se mueve a una velocidad enorme, digamos 10, 15, 20 kilómetros por segundo, en unos pocos centímetros, sin que la partícula sufra daños. Puede frenar a una partícula que se mueve a una velocidad muy superior a la de una bala. Una partícula que se mueve a 10 kilómetros por segundo se mueve como unas 30 veces más rápido que una bala de pistola. El detenerla en un intervalo de espacio muy pequeño es difícil, sin que la partícula se evapore, claro. Si usted quiere detener de golpe la partícula, le pone una placa de metal y ya. Si quiere detener la partícula sin que sufra daños, necesita un material de alta tecnología. Por cierto, este material puede servir, entre otras cosas, como un aislante térmico maravilloso. Pero esa es otra historia. En 1999, la sonda pasa cerca de este cometa. Durante su viaje por el espacio, que duró más de 12 años, abrió las tapas de este dispositivo que captura polvo en varias ocasiones. Luego, en el 2006, la nave pasó cerca de la Tierra y dejó caer este receptor en la superficie en los Estados Unidos, en el desierto de Utah. Un grupo de expertos se llevó este dispositivo a un laboratorio especial ultralimpio, sacó los trozos de aerogel y les tomó fotografías de alta calidad con microscopio. Salieron millones de fotografías, literalmente. Esas fotografías fueron colocadas en un sitio en Internet. Y un grupo grande de personas, más de 30 mil voluntarios de todas partes del mundo. Algunos de ellos, individuos de la tercera edad, gente retirada, gente con problemas de movilidad, gente sin empleo, que pasaba mucho tiempo en su casa. Se pusieron a trabajar con la computadora sin saber nada de astronomía. El sitio web les ofrecía el entrenamiento necesario para hacer este trabajo. Y lo que hacían estas personas era revisar una por una estas fotografías para identificar aquellos rastros que dejaban las partículas de polvo en los trozos de aerogel. Recientemente fue publicado un trabajo muy emocionante en la revista Science, una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia. Este grupo de investigadores, apoyados por más de 30 mil voluntarios, lograron identificar cuando menos siete partículas de polvo, algunas de ellas del tamaño de una bacteria, aproximadamente una milésima de milímetro, que por sus características parece que se trata de polvo interestelar, que en su camino por el espacio entró al sistema solar y, por suerte, fue capturado por esta nave automática. Durante siglos hemos soñado con conocer la naturaleza de las estrellas. Gracias al avance de la física y de la astronomía en particular en los últimos 150 años, hemos podido conocer la composición química de las estrellas sin tocarlas. Hemos aprendido cómo funcionan. Incluso hemos repetido ese funcionamiento aquí en la Tierra. En el caso de la bomba de hidrógeno, por ejemplo. Gracias a ese conocimiento sabemos ahora que la Tierra está hecha principalmente de polvo de estrellas. Los elementos químicos que encontramos en esa cámara, en el televisor que está usted utilizando en este momento, o computador para vernos, esta taza, nuestros propios cuerpos, todos esos materiales vienen de estrellas que murieron lentamente o que murieron en forma violenta. Este conocimiento no ha sido acompañado por una experiencia directa. Sabemos todo eso gracias a la inferencia. Sabemos todo esto gracias a que hemos podido estudiar la naturaleza de la luz de las estrellas y con eso sabemos cómo funcionan, por ejemplo. Pero nunca antes habíamos tenido un pedazo de estrella en la mano. Ahora, gracias a la sonda espacial Stardust, parece que ya tenemos los primeros siete ejemplares del material que viene directamente de otras estrellas. ¿Y eso para qué sirve? Miren, por un lado, el conocer la composición química exacta de granos de polvo interestelares puede ayudarnos a entender mejor cómo es que se forman los planetas, desde ese material de donde se formó la Tierra. El estudio de este material podría darnos una idea de qué tan comunes son los planetas parecidos a la Tierra. Es un conocimiento importante porque ya hemos detectado varios miles de planetas alrededor de otras estrellas y no estamos lejos de empezar a encontrar planetas como el nuestro. Si queremos mejorar la probabilidad de encontrar planetas con vida y con inteligencia, algo que ya está dentro de la capacidad tecnológica de la astronomía moderna, necesitamos entender mejor cómo se forman los planetas y ese conocimiento puede venir directamente de estos granos que vienen de otras estrellas. Gracias. 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 Gracias.